¿Qué es el Tifón Yolanda? Días antes de que el Tifón Yolanda estuviera golpeando Filipinas, nosotros ya estábamos siguiendo la situación y pensando qué tipo de intervención sería necesaria. A partir de ahí, lo que realmente es importante es movilizarse rápido. Estamos contentos porque hemos conseguido unas cifras importantes de gente a la que hemos conseguido asistir. Son más de 200.000 personas las que cuentan ya con un apoyo por parte de la organización y eso sobre todo te da la gran satisfacción de saber que estás llegando a mucha gente que estaba en una situación muy difícil. Estaríamos con un tipo de clínicas móviles. Eso fue justo después de la emergencia, cuando todas las infraestructuras locales, o la mayoría de ellas, no fueron funcionando. Nuestros planes para el futuro son continuar trabajando ahora mismo como estamos, más en que desarrollar capacidades locales, en vez de que intervenciones directas a nosotros mismos. Así que vamos a continuar trabajando en los centros locales de salud, especialmente con un foco en entrenamiento locales de salud a las actividades que la ACF ha estado haciendo. Ya tenemos 16 sitios que estamos apoyando, así que nuestras actividades están en 16 centros de salud. Probablemente, en los próximos tres meses, vamos a abrir otros cuatro sitios. Así que el objetivo es que para cualquier madre con un niño malnourished, la distancia de viajar a un centro de salud es tan pequeña como posible. Durante la primera emergencia, la respuesta estaba más basada en provisión de servicios, y ahora la respuesta está más basada en rehabilitaciones, reparaciones y una serie de mejoras que Acción Contra el Hambre, junto con la población local, practicará en las instalaciones de agua y saneamiento que ya existían antes de la ocurrencia del tifón. Y siempre rodeados de una componente de promoción a la higiene, que garantiza que estas facilidades que se han puesto a disposición de los afectados van a ser utilizadas correctamente con el objetivo de producir un impacto mucho más sostenible y que tenga una duración más a largo plazo. Yo soy la princesa Ayrtonque y tengo solo 20 años, Y luego tengo solo una mujer, su nombre es Tatiana. Yo voy a ella para olvidar mi problema, banding, hablando con los demás, dibujando, art terapia, playing, banding con mi hija. Y luego me olvidé de que tengo problemas en mi casa, cuando tengo problemas con mi hermano. Empezamos en noviembre, un programa de apoyo psicosocial a una de las poblaciones más vulnerables después de un desastre natural, que son las mujeres embarazadas y lactantes con sus bebés menores de dos años. Entonces, lo que hicimos desde el principio es darles apoyo psicosocial a través de actividades de grupo y, en los casos más graves, terapia individual. O sea, aquí las mujeres son las que llevan las familias, las que tiran pa'lante y siempre están enfocadas en los demás, no en ellas mismas. Entonces, aquí el darles ese espacio donde relajarse, donde pararse a pensar cómo se están sintiendo, qué está pasando, salir del estrés de fuera. Para ellas la tienda es como un refugio, ¿no? Donde encuentran paz a nivel emocional con sus bebés y a nivel físico con algo tan básico como que hace mucho menos calor que en sus casas, ¿no? Mi nombre es Rosaline Humeres. Mi nombre es Rosaline Humeres. So, el proyecto es de Unconditional Cash Transfer Program, fundada por UNICEF. The project is all about selecting 10,000 vulnerable household beneficiaries here in Tacloban City and also in Leyte Municipalities. Basically, we are providing the families $100 or equivalent to 4,370 pesos each families in six months. We've been working together with Khaun, Ayuda Isol, Caruch, Mere, Surak, Manuk. We are going to work together with the family to work together for the school. Seis meses después, bueno, el tifón no está en los medios de comunicación, sería imposible tampoco y tampoco tiene mucho sentido que lo estuviese, no es tampoco una acusación con respecto a los medios de comunicación, pero lo que sí que es cierto y es algo que nosotros encontramos todos los días, es que las necesidades siguen estando ahí y lo van a seguir estando por mucho tiempo. ¡Gracias!